¡Hola, hola! Bienvenidos. Les saluda la Miss Karen. Bienvenidos al taller de computación. Y el día de hoy les trae otro tema. El tema de hoy que vamos a aprender es... ¡Accesorios de la computadora! ¿Qué accesorios tienen de la computadora? ¡Vamos a conocerlos! Número uno tenemos... ¡Los parlantes! ¡Sí! ¡Los parlantes! Gracias a esto podemos escuchar música, películas y todos los sonidos del computador. ¡Seguimos! Número dos... ¡Los audífonos! Gracias a los audífonos que podemos escuchar también los audios, los videos, que se trabajan en el computador, ¿no es cierto? Pero es algo personal. Podemos escuchar la música que queremos. Así, bailar y gozar. Luego tenemos la impresora. La impresora nos muestra en papel las imágenes, letras, documentos que trabajamos en la computadora. Se puede imprimir uno o también podemos imprimir muchos documentos, ¿no es cierto? Tenemos el webcam o cámara web. ¿Dónde tenemos la cámara web? La tenemos en el computador. ¿Y para qué nos servirá? Nos servirá para grabar todo lo que hay frente a ella. Grabamos y grabamos. También podemos tomar fotos, ¿no es cierto? Con la misma cámara web. Y también, a través de la cámara web o webcam, esa cámara la puedo incorporar a ir en el computador o también viene instalada en su laptop. Ahí mismo también. Ahí mismo también. Y también con la cámara web nos podemos comunicar y ver, por ejemplo, a través de Zoom en nuestras clases. ¿No es cierto? Nos vemos a través de la cámara web. Muy bien. Luego tenemos el micrófono. El micrófono es un dispositivo que nos permite ingresar los sonidos a la computadora. ¿Cuáles sonidos? Cuando hablamos o hacemos ruido, ¿no es cierto? Entonces, hemos culminado con los accesorios de la computadora. Ahora es tu turno. Vamos a ver. ¿Cómo se llama ese dispositivo? ¿En dónde salen los sonidos? ¡Ajá! ¡Parlantes! Número dos. El dispositivo que imprime nuestros trabajos se llama... ¡Impresora! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos ahí... ¡El micrófono! ¡Perfecto! Y el dispositivo que nos permite visualizarnos a través de la computadora se llama... ¡Cámara web o webcam! ¡Perfecto! ¡Seguimos! Y por último, el que nos permite escucharlos... ¡Nuestras canciones o videos se llama... ¡Audífonos! ¡Muy bien! ¡Lo han hecho excelente! ¡Felicitaciones! ¡Entonces nos vemos en el próximo tema para disfrutar y aprender un poco más el taller de computación! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!